Yeah, I want the love Is this somebody? All up for single All up for like a single video Osaka mother bitch I'm a like a Injiko like a jama Yeah Nyan nyan te de baro moyo nade yenge Nindilo nalindu chera nade Ponga ponga yate ninjupida yenge Krikukili, chirkukili, karele Chendiye, nin norma solum, dir nade yenge Sakinye, yi ji ben olum, yem ziraye Oh Nyan nyan te de baro moyo nade yenge Nindilo nalindu chera nade Ponga yate ninjupida yate ninjupida yate Hey Lava Hey Lava Hey Lava Lala Lava Remajan Hey Lava What you don't want me to say Hey Lava Yo yo What a pica Hey Lava What a pachico say Lava Lava Y come back a true Bancaya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!